Hoy agradecimientos al Gobierno Nacional y al Ministerio de las TIC por tan grande logro y beneficio en la comunidad educativa, con este beneficio de la conectividad que beneficiará a 1.260 estudiantes. Es muy importante porque la comunidad en general también necesita el espacio de tener conectividad para estar al tanto de lo que está sucediendo en todo el país. Yo quiero entender cómo hizo el levantamiento, por qué escogió este sitio. Me dice la comunidad que hacia al lado y allá es donde está la parte más comercial. ¿Yo puedo usar aquí el Internet? Sí, claro. En esta parte. Antes de llegar a este proyecto podíamos conectar únicamente 10 estudiantes cuando estábamos en horas de clases de informática. Con este proyecto que nos trae el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones, vamos a poder conectar 250 niños simultáneamente. O sea, es un avance mayúsculo. Eso quiere decir que usted va a poder tener a todos los niños que vengan en la alternancia conectados. ¿Cuántos niños que añoraban conocer el Internet lo van a poder tener gracias a esta alianza que hemos hecho? Contento con este proyecto de tener Internet durante 11 años para estos estudiantes y también para la comunidad. Es una dicha que podamos salir beneficiarios. De esta manera vamos a cortar la brecha debido a que nuestras instituciones estaban totalmente alejadas de todos esos proyectos. El código tiene 100 y lo estoy conectando por 250. Exactamente. O sea, por más de lo que tiene. Y al exterior otro 250 para un total del 100% de conectividad. Una realidad, la sostenibilidad de la conexión a Internet en las instituciones educativas y sus sedes rurales. Conexión de alta velocidad para que nuestros niños se puedan preparar para la vida. ¿Puedan comprometernse o no? ¡Sí!